Y si os dicen algo de que en el colegio no puedes llevar el tinte, te haces eso, o sea, te lo escondes y ya está. Y si no, bueno, el colegio no es nadie para decirte que tienes que llevar. Esa es mi opinión. Puede que estés aquí porque ya tengas el pelo teñido, porque te lo quieras hacer, o simplemente por curiosear. Así que hoy os voy a contar lo que nadie os suele decir de teñirse, porque normalmente tú veis a la gente con el pelo teñido, ya sea todo el pelo o solo un mechón como tengo yo, pero la verdad es que sí que tiene cosas que tú cuando lo haces te das cuenta de ¡Ostras! Este a mí no me habían avisado. Entonces hoy os lo vengo a contar. Os voy a contar la experiencia, las cosas que a mí me pillaron de imprevisto y de que no, si la decoloración pica, que eso me lo preguntasteis mucha gente. Primero, la gran pregunta. ¿Teñirse el pelo lo daña? Sí y no. Porque el tinte, eso es un producto que tú te lo pones y le da el color. Lo que sí daña es la decoloración, porque la decoloración lo que hacen es que te ponen un producto químico en el pelo y se come el color de tu pelo. Y eso sí que lo daña. Entonces, si os queréis dañar el pelo, ya sea como lo tengo yo, que es una parte a cada lado o todo el pelo entero de un color, lo que tenéis que hacer es hidratarlo. O sea, no podéis salir de la ducha y dejarlo secar al aire libre. Tenéis que poneros mascarillas, tenéis que cuidarlo, porque como no lo cuidéis, hacéis así y el pelo está como una textura rara. Entonces, a lo mejor al salir de la peluquería no lo notas, lo notas muy suave porque te ponen productos para que se note suave. Pero luego, al cabo del tiempo y de los lavados, ese producto que te ponen para hidratarlo se va y ya te tienes que echar tus productos en casa de hidratación. Entonces, sí, el pelo teñido necesita mucho cuidado. Y no solo de cuidar el pelo para hidratarlo y tal, sino también porque el tinte, que esto era una cosa que yo no sabía, que luego me pilló por sorpresa, mi pelo antes me lo puse fucsia. Y yo me duché y veo una cascada rosa saliendo y yo en plan de... ¡Ah! Pero no, no, no. Luego investigué y es normal porque el tinte fantasía, no sé por qué, pero se va. O sea, tinte fantasía son colores no naturales. Por ejemplo, el rosa, el morado, el amarillo, no rubio, sino amarillo fuerte. Todos los colores, el morado, el rosa, todo, se van. Entonces te lo tienes que ir retocando. Entonces ya puede ser en la peluquería, en casa, así que sí, necesita cuidado. Yo cuando me lo hice iba muy ilusionada, la verdad, y sigo estándolo con el pelo porque, o sea, es que me encanta. Es una fantasía y... y bueno, que os dejo por aquí un clip. Y si lo queréis ver entero, os dejo el vídeo por aquí arriba. Es que nunca sé en qué lado está, aquí o aquí. Bueno, en uno de los dos lados. Os lo dejo en la i. Sí, necesita cuidado, tanto hidratación como retocarte el tinte. Yo, por ejemplo, me puse este color y me encanta porque de fucsia se me está yendo a rosa pastel. Y el rosa pastel tampoco me disgusta. Así que voy a tardar más en volver a la peluquería para teñirme porque se ve bonito, no sé, a mí me gusta. El tema económicamente varía muchísimo del caso porque si te lo haces en una peluquería, te va a costar más que si te compras el tinte en el supermercado. En la cuarentena que no se ponía a las peluquerías, pues tú te comprabas el tinte y te lo ponías a la decoración y tal. Entonces eso económicamente es menos que en la peluquería. Pero yo lo hago en peluquería porque yo en casa me lo hago, me voy a desotar el pelo porque yo no entiendo ni de los tiempos ni nada. Así que yo en verdad prefiero la peluquería. Pero vamos, esto depende de ti mismo. Pero lo bueno es que si quieres mantener el color mucho, que el color no se te vaya porque a las dos semanas ya el tinte no está igual que cuando te lo has puesto. Entonces si tú quieres tener siempre, siempre, siempre el mismo color, es mejor que compres el tinte y tú en casa cada dos semanas te lo vayas poniendo. Pero yo me lo cambiaré cada mes, mes y medio, dos meses. Entonces ahí sí que lo hago en la peluquería porque además los míos son tres mechones que yo me cuesta un montón dividirme el pelo para hacerme este recogido. Pero imagínate seleccionar justo los mechones que están rosas. Acabaría con el pelo rosetero. Y si lo de la decoración pica y tal, en mi caso no. Porque yo me dejé, no es que tenga raíces, es que me lo hice así. Lo tengo aquí que empieza justo con dos dedos de margen. Eso me lo dijo el peluquerón que iba a quedar mejor para lo que yo quería. Así que bueno, me lo hice así. Entonces en mi caso no me pico porque lo que te pica es la raíz. Y además si te lo haces en tu casa, si te vas a hacer raíces, tienes que tener mucho cuidado porque las raíces decoraran antes. Entonces te tienes que hacer primero esta parte así con dos dedos de margen y luego poner la raíz. Porque no sé por qué es decolorante, yo creo que es porque está más cerca del pelo. No lo sé, pero bueno. Y por cierto, si estás pensando en hacerte un alisado permanente, no puedes ceñirte. Porque si te tiñes, dicen que es muy malo para el pelo porque estás sometido al pelo a dos precisos químicos. Uno de quitarle el color y otro de cambiar la estructura del pelo. Entonces yo me hice el alisado, o sea, me hice el tinte y luego dije a mi madre, ¿Pero me puedes hacer un alisado? Y me dice que no puedes. Y yo en plan de, ¿cómo? Así que me lo plancho y ya está. Cuando me lo quiero, pero bueno. Entonces, si tú quieres ponerte esto así de los bechones, te voy a contar cómo comentar a tu madre. Que esto puede ser muy útil información. Que es como yo lo hice básicamente. Mis tías adoran todo este tema. Yo hablé con ellas y yo les dije, oye, ayúdame. Y le hablé todo y ya lo tenía pensado. Y un día voy con mi tía en el coche. A mi madre le digo, mamá, oye, que hemos tenido una idea. Y mi madre, bueno. Y yo como, me pote ahí el pelo. Y se explicamos y no sé qué. Y yo dije, mamá, que de verdad, que no es nada. Que son dos mechoncitos. Y además, que lo puedo esconder, mamá. Y además, yo me lo voy a hacer aquí, por dentro. Para que cuando lleve el pelo suelto, se vean un mechón rosita saliendo. Y luego, cuando me lo hice, no me quito este peinado. Me hago siempre este peinado para que se vea. Pero bueno, una vez que ya tienes la decoloración, ya ni marcha atrás. Ya, ponte los colores que quieras. Haz el peinado que quieras porque no te puede sentir nada. Así que, guay. Así que, utiliza. Tienes que utilizar estos argumentos, ¿vale? Se puede esconder. A ver, eso es lo que hago yo. Que os voy a contar una cosa. En el vídeo este del tinte, cuando hice la miniatura, tenía el pelo teñido. Pero me lo escondí. Porque lo que hago es que me hago este recogido, cojo el rosa, hago una trenza y lo meto por atrás. Y ya está. Y me hice la miniatura así y ya está. Entonces, se puede esconder. Salen dos mechones de colores por fuera. Esos son los points. No daña el pelo. Os sueltan decir que lo daña. Aunque un poquito. Pero no pasa nada. Eso queda entre nosotros. Luego, ¿qué más? Pues que es muy bonito, que está de moda y que ya está. Y si dicen algo de que en el colegio no puedes llevar el tinte, te haces eso. O sea, te lo escondes y ya está. Y si no, bueno. El colegio no es la de para el tinte que tienes que llevar. Esa es mi opinión. A mí me gusta mucho porque hago muchas combinaciones con el pelo. Por ejemplo, os voy a dejar aquí esta foto. Que es, que a mí me encanta ponerme, que es como que da muy indiquid. Que te das como una trenza y vas a ir a jamabits. Entonces, me pongo de 20.000 colores. Que si rosa, para combinar con el pelo. Que si azul, que si morado. Me pongo muchísimos colores porque me encanta. Y yo lo que hago es combinarlo con la ropa. A ver, no me voy a poner el color del pelo según la ropa. Pero sí combino algunas cosas. Algunos accesorios y que voy más al rosa ya que tengo el color rosa. Y os dejo por aquí el vídeo de outfits, de cómo vestir a estética y tal. Y de hecho, si yo tuviese los brackets estos de metal. Me pondría las gomas rosas. Es que 100%. Porque como combina con el pelo. Y yo siempre me voy a poner este recogido. Con la excusa de que se podía quitar, pero bueno. De hecho, cuando me pongan las gomas intermaxilares. Las que van ahí cruzadas. Que eso es muy... Voy a intentar que las gomas sean de color. Porque no me gusta como quedan transparentes. Porque parecen babas. Para ser caprichos. Entonces intentaré a ver si me las pueden poner rosas. Eso estaría muy guay. Porque así me combina con el pelo y no parecen tanto babas. Y también una cosa que me hago mucho. Es que me apetece un montón últimamente hacerme sombras en los ojos. De color rosa. Aunque tengo que aprender porque mi párpado es caído. Y ya es suficiente que aprendí a hacerme el delineado del párpado caído. Porque el eyeliner... Bueno, también puedo hacer un vídeo de cómo ilinarte para párpado caído. Pero para que veáis. Cuando tú miras de frente se ve normal. Pero cuando cierra se ve así. Bueno, es una cosa que en verdad a mí me gusta más y es más fácil. Pero bueno. Entonces, si tú te quieres teñir y estás dudando en si teñirte o no. Hazlo. Hazlo 100%. No te vas a arrepentir. Porque es muy bonito. O sea... Y además, si no te gusta el color. Cuando te lo laves y el tinte se vaya cayendo. Pero... Si tú te lo lavas mucho más de lo que... Porque cuando ya se te queda casi, casi, casi rubio. Ya te vuelves a poner el tinte. Entonces, te lo lavas aún más. Y se te queda prácticamente la base. Y ahí que vuelve a decolorar. Te pones otro color y ya está. Así que bueno. Yo me voy ya. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Que os agradezco muchísimo. Y si quieres saber más de mí. Y verme más. Pues os dejo por aquí mis redes sociales. Para que me sigáis. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!